Bueno, vamos con Jorge. Jorge, comentanos. Bueno, como ya les habíamos anticipado, estamos en Barrio Las Delicias porque durante el fin de semana un niño de tan solo dos años fue atacado por un perro. El niño salió a la vereda cuando estaban participando sus familiares de una reunión y fue allí la ocasión en la que finalmente termina siendo atacado por este animal razón por la cual el niño fue derivado al hospital y aún permanece internado en el nuevo hospital San Antonio de Padua. En medio de la desesperación un vecino mató al animal y hoy los familiares del pequeño esperan que pronto pueda recibir el alta aunque no descartan que pudiera quedar con alguna secuela. Tuvimos la oportunidad de dialogar con la abuela del menor y esto nos contó. Nosotros nos invitaron a comer un asado, bueno, un vecino. En ese momento, tipo 3, 3 y media de la tarde, el nene sale a buscar un juguete cuando termina de comer y bueno, del ratito sale un vecino de la par y lo ve que el perro lo estaba atacando al nene y bueno, lo sacan y en el momento ese que nosotros llevamos un remedio desesperado porque no había ni un auto ni un vecino que nos llevara entonces el chico de la desesperación que tenía lo mata al perro y bueno, yo me enteré cuando llegué al hospital porque él me avisó que ya lo habían matado y bueno, en el hospital me dijeron que no se podía hacer eso pero nosotros dijimos, de la desesperación que uno tenía, los vecinos, porque lo aprecian muy mucho el nene por eso lo mataron, lo tiramos al río. Señora, ¿qué edad tiene su nieto? Yutiel tiene dos añitos. Él a las 12 de la noche lo pasa en el quirófano por todos los cortes que él tenía, o sea, profundo en la cara, en la parte de los oídos también y bueno, él todavía momentáneamente sigue internado. ¿Pero qué le han dicho los médicos? Tiene frisura, aparte de las mordeduras, tiene frisura de encilla y bueno, supuestamente hoy él tenía que haber viajado a Córdoba pero el cirujano me dijo ayer que no, que iban a esperar, que todo a su tiempo porque primero tenían que cicatrizar bien las heridas, principalmente la de la boca y después de ahí hay que hacerlo ver con un odontólogo, la parte de las encillas principalmente porque él ahora está tomando y comiendo líquido porque tiene todo flojo adentro, los dientesitos y bueno, agradecida con la gente porque mi hija pidió ayuda porque ella es mamá soltera, ella convive conmigo y con mis hijos y ella pidió ayuda, bueno, la gente le estuvo ayudando mucho y bueno, y enojada un poco también porque habían hecho un Facebook y habían subido fotos de mi nieto habían pasado un CBU trucho, que depositaran plata ahí mi hija, o sea, lo que más ella quería, que le ayudaran con los pañales y los yogures para el nene y nada más pero la gente se aprovecha por ahí de estas situaciones así ¿Hay en el barrio muchos perros de la calle? Sí, en el barrio sí, hay muy muchos perros sueltos en la calle y lamentablemente, bueno, ocurren por ahí estas cosas así el nene no es de andar en la calle y bueno, lamentablemente fue en casa lo que pasó el perro, el perro apareció acá y no sabemos de quién es, hasta el día de hoy no sabemos de quién es ¿Un perro de alguna raza específica o no? No, no, es perro así, esos comunes nomás, pero grande, era un perro grande y mi nieto es chiquito, tiene dos años recién ¿Sabe usted si tal vez este animal había atacado a otras personas? Los días anteriores, después que pasó con lo de mi nieto yo me enteré por otra de mis hijas que es mayor de edad que lo había querido atacar a un sobrino mío en la casa de mi mamá y bueno, ellos lo corrieron y bueno, y después apareció acá en casa Bueno, allí está el relato Jorge, dramático por cierto, de lo que pasó el nene que sale a buscar un juguete, el perro se abalanza sobre él, comienza a morderlo el vecino a la desesperación que termina matando el animal una historia de muchos animales, de perros sueltos, de perros sin dueños que están abandonados allí en las calles de este barrio parece ser un problema sin solución, pero es un grave problema sin solución Así es, Martín, y te digo que no solamente un problema de este barrio estamos en Las Delicias, reiteramos, sino un problema de muchos barrios de la ciudad donde se pueden apreciar una cantidad importante de perros que deambulan por la calle que no sabemos si en realidad son perros que tienen dueño o no lo cierto es que están en la vía pública, en algunos casos provocando mordeduras en otros provocando accidentes, a quienes circulan en motocicleta, en bicicleta o a quienes tal vez pasan caminando por la vereda y estamos con Graciela, una vecina del sector de aquí del barrio Las Delicias Graciela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien Graciela, ¿son un problema los perros sueltos y la cantidad especialmente de perros que hay en la calle aquí en el barrio? Hay muchos perros, pero uno no sabe de quiénes son los perros porque si fuera que lo agarran y le ponen algo en la boca para que no muerda unos grandes se los aguantan, pero una criatura de dos, de tres años no aguanta la misma babasa del perro te infesta todo yo te digo, porque a mí me morde un perro toda la pierna y con la baba del perro me infesta la pierna pues ya que tienen perros porque acá nadie se hace cargo nadie se hace cargo es tuyo, no, no es mío es decir, los perros están en la vía pública, en la calle, en la vereda pero no aparecen los dueños no se hacen cargo hay muchos perros y hay criaturas que la han mordido y de quién el perro, de nadie y la mamá o el papa tiene que gastar plata el bolso de él y nadie se hace cargo después de, ah, no, es mío pero cuando lo mordió no es de nadie Señora, ¿y son frecuentes este tipo de ataques? Sí, sí, sí hay muchos perros que muerden a lo mejor no son del barrio se vienen y se quedan acá y bueno, y andan amulando así por los barrios ¿rebocan también accidentes especialmente a ciclistas y motociclistas? No, yo sé que muerden gente muerden gente a lo loco Me decían dos cosas por un lado hay quienes traen los perros y los abandonan aquí en esta placita ¿es así o no? Claro, deben traer perros lo dejan acá y después empiezan a andar los perros y ahí te muerden y no sabes de quién es Y el otro tema cuando llega el castrador móvil al barrio ¿los vecinos acuden para castrar a sus mascotas o no? Sí, los costos lo hacen eso pero qué ganas si el perro es malo va a seguir siendo malo por más que lo castre no lo castre eso es lo que pasa a lo mejor uno lo mortifica así lo castra y si es malo el perro te va a seguir siendo malo te va a morir igual o hay que lo castre ponerle una corre algo en la boca porque antes venía y le ponían a los perros y ahí en la plaza ven unos perros así y andan sin voz sin nada Graciela, muchas gracias muy amable de su parte que tenga un buen día Gracias Bueno, ahí está la palabra de Graciela esta vecina del barrio Las Delicias que así nos ha permitido dialogar con ella y saber según su óptica lo que está ocurriendo aquí en este barrio reiteramos una problemática que no solo es del barrio Las Delicias sino que se reitera en otros lugares y es real en la propia plaza céntrica de la ciudad de Río Cuarto hay un montón de perros que no tienen dueños que son alimentados que viven directamente allí y que se los puede apreciar especialmente cuando hay jóvenes que celebran haber recibido su título universitario y salen por el centro de la ciudad allí aparecen estos perros o tal vez en las marchas también se los suele apreciar y lo que decía la señora también lo que nos decía otro vecino está muy bien lo de la castración pero el problema es que falta responsabilidad de parte de los dueños de estos animales ¿por qué? porque tienen una mascota y la mascota entra y sale de la casa y vive más en la calle que en el patio interno de la vivienda así es y está bien que un animal se puede llegar a castrar hembra o macho no importa cual sea pero ¿qué ocurre? si estos perros tienen la costumbre de atacar o son perros malos tal vez siguen en una condición similar y el problema en realidad no desaparece o si desaparece desaparece media bueno son algunas de las reflexiones que hemos ido recogiendo aquí en este sector mientras nos cruzábamos con algunos vecinos y si Jorge es un problema de fundamentalmente de salud pública y tiene muchas causas fíjate lo que una de esas causas es lo que decía Graciela viene gente y abandonan los perros ahí en la plaza los animales abandonados el estrés y por eso atacan atacan por miedo por estrés y aparte las enfermedades zoonóticas que pueden transmitir son enfermedades transmisibles al hombre un problema de salud pública que hace años Jorge vos te acordarás que venimos hablando y el problema no se soluciona pero tiene múltiples aspectos para erradicarlo si exactamente en distintos niveles el primero de ellos tiene que ver con la tenencia responsable después un control poblacional de los animales como bien decían la castración que es gratuita y que se puede hacer en los móviles que van recorriendo los barrios y después otro aspecto tiene que ver con qué pasa con esos animales que castrados o no se convierten en un riesgo muy grave para los vecinos de ese sector ese es otro de los puntos lo que pasa es que es parte de la conducta de los animales el animal abandonado en la vida pública es un animal con miedo y muerde ataca ataca por miedo porque el animal no tiene que estar abandonado en la vida pública pero bueno esto igual que lo de las gordas ya nos hemos cansado de hablar es un problema y no se soluciona Marina Martín hace momentos una vecina que estaba aquí que no quiso dar la cara nos decía yo conozco familias que en el barrio tienen 4 o 5 perros y esos perros no están en el patio de la vivienda o en algunos casos son patios únicamente abiertos por lo tanto los perros están en la vereda en la calle en cualquier lugar y me dicen que también hay otra problemática y es la de enorme cantidad de gatos pero bueno el problema en este caso está enfocado hacia los canes así es y las proteccionistas que hacen lo que pueden están casi todas todas están desbordadas gracias Jorge gracias hasta luego hasta luego